Sí, César, retomamos la pregunta inicial. Te saludamos. Primero, bienvenido a Enfoque Matinal. Queremos saber qué ha pasado, por qué el presidente Medina perdió la oportunidad de presentar la posición dominicana ante un escenario como la Asamblea General de Naciones Unidas. Muy buenos días, Marisabel, Claudia, Lili. Voy a estar con ustedes el segundo día del programa. Existiblemente, el presidente Medina ha cancelado su participación este año en la Asamblea General de la ONU, que celebra sus 68 periodos de sesiones. Es algo rutinal. Podríamos decir que un aliado está compuesto por 193 miembros. No todos los jefes de Estado asisten. La gran mayoría lo hace. Ha sido una tradición que el presidente de la República Dominicana lo haga. Pero en esta ocasión el presidente Medina ha antepuesto un tema, como ustedes bien decían, un tema doméstico, pero de mucha importancia. No obstante, la ausencia del presidente Medina, pues hay una delegación de muy alto nivel aquí en Nueva York participando en la Asamblea y presentando las posiciones de la República Dominicana. César, te refieres a las posiciones de la República Dominicana y nos gustaría tener de ti la respuesta sobre esa posición de la República Dominicana. ¿Cuáles son los temas prioritarios que ustedes van a tratar? Miren, en primer lugar, como ya se ha hecho público, pues lamentablemente el canciller de la República, el ingeniero Carlos Morales Toncoso, pues se ha afectado de una dolencia, se ha identificado de leucemia. Es una enfermedad que amerita un cuidado especial. Y ocurrió también dentro de los preparativos de esta Asamblea General, mientras él se realizaba chequeos rutinarios. En ese sentido, el canciller de Morales Toncoso, pues no está participando activamente en esta Asamblea, pero el resto de la delegación sí. Hay varios temas que convergen este año como temas principales de la Asamblea. Bueno, nosotros ayer veíamos, por ejemplo, como el presidente de Brasil se refería a los temas de estionaje y cómo su país y funcionarios son sus países afectados por este tema. Nosotros vemos cómo el tema de Siria sigue siendo un tema muy importante en la agenda. Vimos la intervención del presidente Barack Obama en la que mantenía una posición, digamos, firme de los Estados Unidos, lo cual también fue replicado por algunos de los agriados como Francia. Pero también hemos visto un consenso en torno a la comunidad internacional de que se agoten los procedimientos correspondientes antes de hablar de algún tipo de ataque en estos temas de conflicto en nuestra región. Sí, César, disculpa. ¿Para República Dominicana habrá oportunidad de tocar el tema de las relaciones con Haití, el tema migratorio que delegados de Naciones Unidas plantearon al presidente de la República la semana pasada? ¿Se está trabajando en esa agenda bilateral? En el día de ayer tuve una conversación en representación del canciller, pues con el canciller de Haití, el ministro de Relaciones Exteriores, Casimir. Básicamente hablamos de los preparativos de la cumbre empresarial, la segunda cumbre empresarial, Dominico Aiviana, que tendrá lugar en Puerto Príncipe la próxima semana, el día 2. Esta es una reunión muy importante. Como ustedes saben, viene dando seguimiento a la primera reunión que tuvo lugar en Miami hace algunas semanas. Básicamente reúne a representantes del lado de ambos países en un diálogo que busca superar algunas de las diferencias que nos han afectado recientemente. Está presente también el primer ministro, Laura Lamott. En el caso de Haití, para que vean, no tampoco participa el presidente Martelly, sino que quien encabeza la delegación es el presidente Laura Lamott. Hoy se presenta la reunión convocada por Haití, que se llama Amigos de Haití, en la cual la República Dominicana está participando. Y hemos tenido, sí, la oportunidad de conversar con nosotros más pendientes, pero sobre todo darle formalidad a los encuentros posteriores a nivel bilateral que tendrán lugar en los próximos días. Muchísimas gracias a César Dargán por su participación desde Nueva York, informándonos de los aconteceres en la ONU en esta 68ª Asamblea. Gracias, César. Gracias, César.